En un puerto italiano, al pie de las montañas Oye, Marco Polo te dije, Marco Polo Este video ha sido auspiciado por Devin Américas Oye, Marco Polo Este video ha sido auspiciado por Devin Américas Oye, Marco Polo Este video ha sido auspiciado por Devin Américas Oye, Marco Polo Oye, Marco Polo Y si ya llegaste hasta aquí, muchas gracias No olvides que un me gusta al video y compartirlo en las redes sociales me ayuda mucho para seguir con la difusión Gracias y chau